Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí El que te cuida y camina a tu lado El que te cuida y camina a tu lado ¿Por qué te cuida y camina a tu lado ¿Por qué te cuida y camina a tu lado? I'm right here Cause I need A little love and a little sympathy So baby just show me You're the loving Make it alright Need a little sweetness Yeah, I need Sugar Yes, please Would you come and put it down on me Down on me Down on me Yes, please Down on me Down on me Down on me Down on me I need I need I need I need I need Love and a little sympathy Sugar 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 Blue Sugar She's sweet Would you come and put it down on me Down on me Down on me Down on me